Nadal y dos rivales, el que tiene enfrente y su ampolla. Federer y su pequeño cambio en los juegos a partir de la llegada de Stefan Edberg. Eso es lo que puedo decir yo, que no entiendo demasiado el tema y soy un charlatán que se anima a hablar antes que vos. Pero para eso te tenemos a vos. ¿Qué más hay que tener en cuenta para prestarle atención al partido? Yo creo que han jugado 32 veces. Tengo la sensación, viendo la mano de Edberg, que Edberg, para los que no lo vieron, es un tipo que hacía saque y récord los dos saques y cuando sacaba al rival, como mucho en la segunda o tercera pelota, se iba para adelante. El tipo iba todos los tiros para adelante. Puntos cortos. Puntos cortos. Era el mejor goleador, para mí el mejor goleador de la historia, por lejos. Y eso es lo que creo que le va a estar inculcando a Federer. Tengo la sensación que va a ser el partido donde más lo vamos a ver a Federer porque eso es indudablemente lo que Edberg le quiere, digamos, quiere que esté convencido de eso. Es lo que le inculcó, ¿no? Es lo que lo quiere convencer, porque Federer no está convencido de eso todavía. Se siente más cómodo, a pesar de que golea muy bien, se siente más cómodo atrás. Que la cancha esté más rápida que otros años, ¿sentís que también lo ayudó a Federer en ese torneo? Sí, totalmente. Lo ayuda por el saque, por el slide, porque hace más daño con sus tiros. Y la clave va a estar ahí. Va a estar en que Federer no le dé ritmo, que le juegue los puntos lo más cortos posible, siempre tratando de no arriesgar demasiado, porque a veces cuando juegas puntos cortos tomás muchos riesgos. Pero bueno, aunque tome riesgo y erre un poco más, jugando desde el fondo y dándole ritmo, a Nadal no le va a ganar. Eso es indudable. Y también se ve que hay una mejora física en Federer. Se ve que ha trabajado físicamente. Hubo puntos donde ha defendido muy bien. Murray lo dominó por todos lados. Y llegó muy estirado a Locoria, llegando muy forzado, trayéndola para el otro lado. Antes lo veías que en cuanto lo abrían un poquito, tiraba un manotazo ahogado y que sea lo que sea, ahogada o seca. Y ahora lo ves que el tipo la atrae, sigue luchando el punto. Y se ve que, bueno, son los últimos, no sé si años de Federer, tal vez meses o años, no sabemos, pero se ve que hizo un gran esfuerzo. Qué tremendo competidor en el fondo, ¿no? Terrible, un maestro. Un maestro y nadie puede decir que Nadal seguro que va a ganar este partido. O sea, Federer tiene sus chances, tiene sus chances y, sobre todo que ha jugado un montón de semifinales que ganan en el NAMP, no le va a pesar la circunstancia como le podía pesar, decíamos, a Babarinka o a Verdi. Romante nombraba en el inicio de este espacio de Nadal y Federer lo de la ampolla, ¿no? Y a esta altura sentirá dolor, ya estará acostumbrado. Es difícil ver la imagen y pensar en que puedas jugar al nivel que estás jugando con eso en la mano. Sí, la verdad que es difícil y es tan difícil jugar con una ampolla como jugar con un vendaje para taparte la ampolla, porque no sentís la empuñadura, te quita un poco de sensibilidad. Perdés agarre. Perdés sensibilidad. Pero bueno, hay algunas cremitas que son un poco anestésicas. Yo creo que tanto no le debe doler, porque no creo que puedas jugar a ese nivel y tantas horas, sabemos lo que duele una ampolla, se ven las fotos y la tienen carne viva, pero me imagino que le pondrán algo para quitar un poco el dolor cuando juega.